¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oy, le dan a lazo de 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Dame, dame, dame You take this Oh my god Oh my god Me está dando, eh Yo también sé darte, Naruto Va, dame Ay, qué patadón Perfecto Sigue dándome, sigue dándome Sigue dándome No tengas miedo, Naruto, no tengas miedo Vale Toma Toma Yo también sé pegar, eh Vale Tiempo Me ha dejado Me ha calentado, eh Me ha calentado Venga, va, dame Dame, 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 dame Dame, Ichigo Muy bien, Ichigo, así me gusta, así me gusta Así me gusta Perfecto Ahí vamos Warina Mira, ahí va Origamamoru Cal Hola, te he pillado, eh Hostias Te he pillado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aquí con Estoy aquí con Vegera Estoy aquí con Vegera Vamos a tirar el Final Flash Oh my God Uf 89 Le he metido 89, eh Me ha dado Me ha dado, me ha dado Me ha dado Vale, el garlic cojón Le he metido un KO, eh Creo Vale, la Ronda Final Epa Vale Vale Quebranta Espíritus Oh, no le he dado No le he dado No le he dado con el Quebranta Espíritus Vale Vamos allá Ahí te he dado Ahí te he dado Ahí te quiero ver, eh Ahí te quiero ver Naruto Ahí te quiero ver Ven, 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 ven Me ha dado, me ha dado Vale Mierda ¿Cómo que no me puedo asomar, no? Voy con me tira, eh ¡Galic cojón! Terminado Combate realmente brutal Nos llevamos la victoria Y Miraiba Orega Mamoru Miraiba Orega Mamoru Realmente brutal Este videojuego Realmente increíble Efectos Sistema de combate Realmente brutal No sé si hay otras transformaciones En plan de Luffy De Naruto Y demás Pero realmente El Super Saiyan Blue Me parece increíble Me parece realmente increíble Como han hecho el Super Saiyan Blue Aquí a Goku Y en este caso A Vegeta Porque son realmente Realmente brutales Esas transformaciones Yo Le daría un like A este video Porque se lo merece muchísimo Y nos veríamos En el siguiente Saiyans Gracias por estar aquí Gracias por estar Una vez más En Jump Force Os espero Espero poder Enseñaros contenido Del Jump Force Más a menudo Y nada Que sepáis Que es un placer Estar con todos ustedes Que es un placer Pertenecer a la Saiyan Squad Y que mi nombre es Marc Gracias por verme Tenéis mi canal de Twitch Y de Twitter En la descripción Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chau 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 ¡Suscríbete al canal!